Hoy Jesús nos manda pedir trabajadores para su mies, para su reino. ¿Y para qué son estos trabajadores? Pues para hacer un mundo mejor. ¿Y cómo se hace un mundo mejor? Respondiendo a la llamada que Dios nos hace, que es general para todos, que es la santidad. Es nuestra vocación última, para eso hemos venido al mundo, para eso estamos aquí, para eso hemos nacido, para ser santos. ¿Y cómo podemos ser santos? Pues respondiendo cada uno a nuestra llamada particular, que puede ser bien el matrimonio, la vida consagrada, el sacerdocio, la misión, muchas vocaciones que hay, que cada uno tiene su camino para llegar a la santidad. Así es que el Señor nos pide hoy esto, que recemos, que recemos por los matrimonios, por la vida consagrada, por los sacerdotes, por los laicos, por los misioneros, para que seamos lo que tenemos que ser, para que demos nuestro corazón solo a Cristo y seamos fieles. Así es que nuestra tarea hoy y siempre es rezar por las vocaciones y mirar por nuestra propia vocación, que es el camino que Dios nos tiene preparado para llegar a la santidad, para llegar a ser felices y hacer felices a los demás. Dios te bendiga.